Bueno, el artista nace y también se hace, las dos cosas. Bueno, la verdad que sí, que la verdad que es que la frontera tiene un ritmazo y un soniquete y un rollo que la verdad que, bueno, que gusta ir para allá y es la cuna, ¿no? Es la cuna que el flamenco dice, ¿no? Y entonces, bueno, y en cierta manera lo es. Así que, bueno, la verdad que no baile por allí y que toque las palmas o algo, es muy raro, muy raro. Pues sí, la verdad que para mí es un momento, ¿no?, de presentar aquí, además, aquí en la Feria del Turismo y la verdad de a salvajarme y que nos vean aquí, ¿no? Y la verdad, pues, bueno, espero que Andalucía que os deje bien, seguro. Fíjate tú, fíjate tú, aquí en Pitú representando el arte andaluz. Sobre todo a mí Andalucía, a mí me encanta Andalucía, toda la tierra, ¿sabes? Y entonces, bueno, a mí es muy grande estar aquí, además hoy. Pues eso de menos, pues me llevaría un poquito de compás, ¿sabes? Un poquito de vino, así, para calentarme y el cariño siempre de Jerez, ¿no? Que siempre es bueno que la gente que te quiere. Bueno, pues un poquito de sol, ¿no?, un poquito de alegría de la gente de allí. Y bueno, y esa tapita, el cariño de la familia, y bueno, eso es lo que nos puede faltar. Bueno, cuando fui monaguillo que me comí todas las ochas y me echaron. Eso fue, no, vea, la verdad que, claro, ya aprendí, la infancia aprendí a rapear por bulería, por el cura, ¿sabes? En el nombre del Padre, piso en tu vida, gracias a Dios y a Cristo, el amor del Padre, acumulando el Espíritu Santo, estoy por todos vosotros, con espíritu. Entonces, claro, digo, esto te puede rapear y ahí aprendí más o menos, gracias a la iglesia, también aprendí algo de rapeo y tal. Pero, bueno, sí, la verdad que... Sabores que tenéis ustedes, así soy yo, como un limón, como un limón, que hace tiempo se secó, pero andaluz, con sabor, con sabor a limón. ¡Po, po! Verde, que os quiero verde. Representando Andalucía. Representando Andalucía. ¿Qué ha hecho? Ahora voy para allá. Mucho arte, muchas gracias.